Me dio pescal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma Desde el anorato vengo, dicen que la cierra es roja, que dicen que soy el río, no estoy separado Se me salto el sombrero en tierra, no prepara, ay, ay, ay No mamá con Dios, yo soy el anorato vengo, que me chica, con la ciencia que no soy el anorato Soy el río, soy el río, no estoy separate, ay, 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 ay Me dicen enamorado, pero eso es nada de lo que me dice de negro Pero por suerte, que a mí no me salga un gallo, no me pierdo la cual a la muerte Ay, ay, ay Vamos a por Dios, por Dios que borracho vengo Que me chique la tampona, que me quise Que me quise, que me quise, que me quise Que me quise, que me quise, que me quise Ay, ay, ay Vamos a por Dios Soy del mero Vamos a por Dios